Hice un poquitito de... quise hacer un impas, porque bueno, venía con la liga anterior muy cargado y bueno, y hay algunas cosas que quería dejar en claro antes de empezar la próxima liga. No, no, pero no hay grieta, no hay nada, no pasa por poder, o sea, es porque uno tiene que trabajar, esto lo hacemos voluntario, más que sacar ponés, y bueno, por lo menos trabajar con la gente que vos querés, y armar tu gente, tu grupo de trabajo en el cual uno se respalda, ¿no es cierto? Yo lo que creo que me parece que nos ganamos el respeto durante el año, la liga pasada, como para armar el equipo de trabajo, que nosotros creemos conveniente, y bueno, básicamente pasa por ahí, me parece que, ya te digo, más allá que en lo deportivo no fue como esperábamos, en la parte económica, que era otra parte importante del club, porque, a ver, venimos de muchos años de no poder pagar las ligas como los demás clubes, ¿no? No somos, y bueno, y terminar una liga totalmente al día y pagando deudas anteriores, me parece que por lo menos tenemos que tener a la derecha, es decir, que podemos seguir trabajando con tranquilidad, sin que nos impongan tal o cual, si nosotros hicimos una buena liga, lo que es este, económico, y lo manejamos bien, y pagamos un tiempo y forma, y que se yo, bueno, por lo menos, como digo yo, darnos la derecha, y si no, bueno, decime que no estás de acuerdo, y yo veo los partidos de la tribuna, hermosa, hermosa, pero bueno, que no se lleve más allá de esto de una discusión dentro de un club, que creo que termina siendo sana, porque se ponen las cosas arriba de la mesa, y cada uno piensa, y dice lo que piensa, y bueno, y a partir de eso tiene que salir lo mejor para el club. ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias. ¿Se van a solucionar? Yo creo que sí, creo que somos todas personas grandes, y si yo estoy haciendo esto, en contra de los médicos, de mi familia, de mis amigos, porque la verdad, todo el mundo, después de haberme visto lo que pasé el año pasado, todo el mundo, me dice, no podés seguir, y lo hago porque me gusta, y porque quiero el club. ¿Pediste licencia? No, no pedí licencia. ¿No renunciaste? No, no renuncié tampoco. ¿Seguís en el cargo? Sigo en el cargo, sí. ¿Y vas a seguir? Como dice Luis, o sea, es muy difícil que todos nos pongamos de acuerdo en algo. No es que haya intereses de, simplemente hay visiones diferentes, o manejos, se manejan, nos manejamos de diferente manera, y bueno, eso hace que haya diferencias también en lo que pensamos, y en la manera de realizar las cosas. Pero por eso digo que nosotros creo que, después de haber tenido el año que tuvimos, y sigo insistiendo en que, con lo malo que nos fue deportivamente, nos merecemos, por lo menos, el respeto, de decir, o la derecha, de decir, bueno, lo hicieron bien, sigan como ustedes creen. ¿A Dominé quién lo pone? A Dominé lo puso el presidente, con el vicepresidente, sí. ¿Qué función va a tener? Va a dirigir todo lo que va, supuestamente, la verdad que todavía no está firmado el contrato, pero es para las categorías menores, y ayudar en lo que es la liga. Acá la idea es que el club crezca, y hay que ir buscando la vuelta, decir, Luis Fernández, nada, ¿qué le podemos, qué podemos decir de él? Podemos tener diferencias de criterios, de lo que él hace, o con los jugadores, o cómo entrena, o cómo, nada, eso, pero después, nadie puede negar que Luis estuvo, está hace muchísimos años en el club, y que ha sacado también jugadores importantes, a ver, todos los jugadores que Quilmes ha vendido, este, pasaron por las manos de Luis, así que, nada, por eso te digo, podemos tener diferencias de criterios, pero bueno, nadie puede negar lo que Luis hace en el club. ¿Para qué va a estar Quilmes? Para una transición, sí, para una transición, no, 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 yo creo que lo más sano para el club, es hacer lo que se habló con el técnico, es hacer uno o dos años de transición, en el cual formar jugadores y que puedan quedar en el club, y a partir de ahí, después, bueno, ver la situación económica, esto cambia día a día, hoy los valores de los jugadores y todo eso, realmente se ha disparado de una manera que te asusta, yo creo que si hubiésemos tenido la suerte de haber quedado en la Liga Nacional, nos hubiese sido mucho más difícil jugar que el año pasado, Quilmes, todo, si no, si no, no hay sentido, si no está Quilmes, no hay sentido hacer nada, todos lo hacemos por Quilmes, no lo hacemos ni por Marcelo Jiménez, por Luis Toledo, ni por Jorge Consuel, ni por Roberto Romaní, por nadie, o sea, esto es Quilmes, y el que viene acá tiene que pensar en Quilmes, no tiene que pensar en uno, y bueno, eso es lo primordial.